La mayoría de las personas que opinaron en la encuesta que presentamos al inicio del programa decían que consideran que es bastante probable que quien gane las próximas elecciones sea el partido Frente Sandinista y el comandante Ortega. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero si tuviera la oportunidad de hablar cara a cara con el presidente Ortega, ¿qué le diría usted, Isidora? Que cambie su manera de ser y que deje de ser. Él hablaba de Somoza, que era un dictador y él es igual, igual porque él no se quiere bajar de donde está. Él agarra a Roberto Rivas y es como un monigote, le dice vos vas a hacer esto y él lo hace porque estas elecciones la ganó, se llama Fabio Gadea y cuando miramos ya estaban volteadas. Los votos de él se fueron a Daniel Ortega. Si lo que dice doña Isidora tiene algo de base, ¿por qué entonces el Frente Sandinista y el comandante Ortega están mostrando bastante apoyo? Bueno, si vemos de la parte de las encuestas, habla que el 85% apoya al comandante Daniel Ortega, pero el 75% se quiere ir a trabajar a Costa Rica o a Panamá. Entonces yo me pregunto, si está haciendo un buen trabajo, ¿por qué tanta gente se quiere ir fuera del país? Si está haciendo un buen trabajo, ¿por qué tenemos una educación de pésima calidad? Cuando vemos que los estudiantes están saliendo mal de las universidades, cuando vemos que en primaria los estudiantes hay que hacerle reforzamiento escolar y lo que no aprendió en 200 días, se lo tiene que aprender en 10 días y tiene que pasarse al niño, engañándolo y pasándolo al grado sub-siguiente. Y en secundaria, si el muchacho va a tirar una piedra a la rotonda, al que esté ahí al frente, a ese le suben puntos y dejó las clases. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el buen trabajo que se está haciendo? Carlos. Creo que, de verdad, nosotros en veces pedimos demasiado, si este gobierno ha hecho bastante, la juventud está conforme, está tranquila y el gobierno de nosotros ha sido bien popular, ha tenido alcance con todos los gremios sociales y hemos visto el cambio. Usted ha visto Usuracero, Caruna, el Bono Solidario, los bachilleros, cuando se bachilleran les regalan mil córdobas al año, muchos cambios sociales y este gobierno está lleno de muchos problemas sociales. Entonces, para ayudarle al pueblo, vamos a seguir y nos vamos a pedir la rutina, porque mejor lo viejo que conocer, que lo nuevo por conocer. Seguir adelante con el comandante que siga ganando las elecciones y vamos a seguirlo. Glenda. Usted, si tuviera cara a cara al comandante Ortega, ¿qué le diría? Que derogue la ley de la no construcción al canal interoceánico. Porque yo en lo personal estuve en la marcha con los campesinos el día viernes y miré cómo parecían hormiguitas los campesinos, cómo bajaban de las montañas, defendiendo su territorio, defendiendo su tierra. Y entonces pienso yo de que debemos de pensar y decirle a él que piense de que él proviene de una familia campesina, de una familia luchadora. Entonces, que deje a los campesinos trabajar la tierra, porque gracias a ello salen los salarios de los maestros, de los policías, de cada persona y de cada producto que se vende, vienen los impuestos, se pagan los impuestos. Yudel. Si lo tuviera cara a cara, lo único que le diría es que se acuerde de cumplir con la constitución política de Nicaragua, ¿verdad? Y que sus funcionarios hagan lo mismo, porque la realidad es esa. Este gobierno funcionaría si prácticamente las leyes se cumplieran. Yo creo que todos seríamos devotos, ¿ya? Y no opinaríamos en contra de ello. Lorena, tiene la última palabra. Bueno, lo que le diría es que ya no se vuelva a reelegir. Que deje que otro llegue a ese lugar donde él está, que no lo quiere dejar, porque solo él no está, ni solo un partido hay. Hay muchos partidos. Es cierto que están divididos por X y Oya razón, pues no lo sé. Pero es mejor que ya no se vuelva a reelegir y que cambie todas las leyes que tiene a su favor. Eso es lo que opinan algunos ciudadanos a seis meses de estas elecciones en las que nuevamente se pone en debate la demanda de la no reelección. Una aspiración histórica de varias generaciones de nicaragüenses que lucharon contra la dictadura dinástica. De la familia Somoza, que fue derrocada del poder en 1979. Ahora el comandante Ortega está imponiendo un nuevo precedente al pretender reelegirse en el poder por tres periodos consecutivos al amparo de una reforma constitucional que nació del fraude electoral. Y lo que la gente está diciendo en las calles, incluidos una gran mayoría de partidarios del FSLN, es que si de verdad el comandante Ortega tiene tanto apoyo popular, entonces debería demostrarlo garantizando plenas condiciones para una elección libre, transparente y competitiva con observadores nacionales e internacionales independientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!